Estamos ahora en el municipio de Guerrero, en la comunidad de Tomochi. Estamos en el centro de salud de esta localidad. Hemos continuado nuestra gira de visitas, de revisión personal a las clínicas y centros de salud de nuestra entidad. Estamos visitando al personal, estamos directamente revisando cómo se encuentran las instalaciones, el mantenimiento, la limpieza, el abasto de los medicamentos, revisando el déficit de personal, cuántas gentes están laborando, los horarios en los que están funcionando los centros de salud. Por supuesto, el abasto de medicamentos es de los asuntos más importantes que estamos revisando, pero también el material de curación, los insumos y particularmente la atención que se está brindando a la gente. Y aquí hemos venido a Tomochi a revisar con las personas que están. Aarón es nuestro encargado. Bueno, ya me di cuenta que Aarón hace de todo. Es administrador, bueno, hasta muestras de todo hace. Y bueno, también nos acompaña aquí, ven de Pablo, Pablo Serna, líder del sindicato, el doctor Grageda. Acompáñenme, doctor. Gracias. Doctor Grageda, nuestro secretario de salud. Vamos a seguir visitando todas las unidades y los centros de salud del estado. Los 220 unidades que tenemos fijas porque queremos garantizar abasto de medicamentos, queremos contratar personal, nos hemos encontrado aquí en Tomochi a Claudia Lisset, que es médico, ella está graduada en Cuba y estuvo aquí en esta clínica, pero pues no se le contrató porque ya me di cuenta, no se le regularizó. Pero ahora estamos viendo que esto pueda suceder, pues ella es de aquí, además una doctora graduada en Cuba que tiene prestigio en medicina, en la formación de primer nivel. Pues nadie mejor que Claudia va a tratar aquí a la gente de Tomochi. Entonces, hemos reiniciado nuestra gira de supervisión de salud por todos los municipios del estado y vamos a continuar haciéndolo en otros municipios. Y muchas gracias Isla porque nos reciben y quiero primero agradecer el esfuerzo que hace el personal, es tan poco personal que hace mucho, realmente hace mucho, para los pocos recursos humanos que se tienen, pero nos hemos comprometido a contratar más.